¿Por qué no te quedas con nosotros? Papá, le haces falta a nuestro hogar Hijo mío, me estás destrozando el alma Tú no puedes entender al que se va Yo recuerdo que un día me dijiste Que tú y yo seríamos buenos amigos Que nos contaríamos todos los problemas Mira hijo, eso es pa' gente mayor ¿Y a quién le voy a decir que abandonaste la casa? No es mi intención discutir Después sabrás qué me pasa Ya quisiera ser mayor Para saber los motivos ¿Por qué se acaba el amor? ¿Por qué dejan a sus hijos? ¿Por qué papá? ¿Por qué? Mira hijo Esto es pa' gente mayor Como tú no eres culpable Quiero pedirte perdón ¿Amigos papá? Amigos hijo ¿Y a quién le voy a decir que abandonaste la casa? No es mi intención discutir Después sabrás qué me pasa Ya quisiera ser mayor Para saber los motivos ¿Por qué se acaba el amor? ¿Por qué dejan a sus hijos? ¿Por qué se acaba el amor? ¿Por qué dejan a sus hijos?